Pasión, ilusión, perseverancia, calidez, compromiso, empatía, vínculo, calidad de vida, reflexión, puro amor. Esta es la esencia de Chirihuelta, una micro cooperativa de iniciativa social que surge desde el convencimiento de que todas las personas, sea cual sea su condición vital, tiene un lugar en el mundo. Nuestro objetivo es ofrecer servicios de calidad y con calidez a personas con discapacidad y sus familias, apoyando el desarrollo vital y los proyectos de vida desde el acompañamiento en diversos espacios con el fin de alcanzar la calidad de vida deseada. En Navarra hay aproximadamente unas 1.700 personas en situación de gran dependencia que en muchas ocasiones no tienen acceso a vivir experiencias significativas. Desde Chirihuelta entendemos que nuestra responsabilidad es conectar con estas personas y junto a sus familias descubrir sus intereses e ilusiones, que nos llevarán paso a paso a construir cada proyecto de vida personal y familiar. Ofrecemos programas específicos de la mano de entidades e instituciones en Navarra. Con estas propuestas pretendemos generar experiencias vitales basadas en el concepto Snosseler y enfoque centrado en la persona, entendiendo el mundo como una red de sensaciones y emociones que toda persona puede vivir. Las llevamos a cabo en salas con aparataje especializado, piscina o cualquier contexto que proporciona experiencias que permitan a las personas conectarse con su entorno y alcanzar su bienestar. Estas experiencias pueden ayudarles a conocerse y a que les conozcamos, y así aplicarlo en su día a día con el fin de construir sus proyectos deseados. Nuestro sueño es crear un espacio destinado a apoyar estos proyectos a través de vivencias significativas, elegidas, inclusivas, que les permitan tener una vida plena. Como la tuya, como la mía. Nuestra experiencia con Chirivuelta ha sido de lo más. Después de una semana de trabajo es súper importante el tiempo de ocio, el tener un rato libre. El tiempo de 20 de hechazo, ¿quién nos lo da? Chirivuelta. Sí, Chirivuelta. Son un grupo de personas maravillosas, tienen una calidad humana increíble. Es algo más que ocio. Sois unas grandes compañeras de viaje en este camino. Chirivuelta llegó a nuestra vida y cambió todo. Cambió el tiempo de ocio de Daniela, le pudo ayudar a que pueda ser más sociable con demás, a poder interrelacionarse con más niños, con más niñas. La verdad es que lo mejor que me ha podido pasar es el que Chirivuelta entrará a formar parte de nuestras vidas. Gracias por todo. Gracias por todo, padrilla. Vale, pues eso, que os queremos mucho, que no cambiéis nunca y como os suelo gustar decir a vosotras, a sentir. Chirivuelta.